Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia señores, hoy con la sección del noticiero informativo de Shiba Inu Información de la Salkoin en todo momento, actualidad del mercado cripto al instante Rápidamente vamos a pasar a ver cómo están las criptomonedas Hoy Bitcoin hace un descenso de menos 3.55% con una dominancia del 46.73% Sale 33.499 dólares, ahora subió a 500 dólares 33.500 dólares, Ethereum la número 2 del mercado con una capitalización sumamente fuerte 2.115.37 dólares, es el valor de la criptomoneda número 2 del mercado, Ethereum Y así sucesivamente tenemos otras altcoins que están al momento justamente en descenso Ya que por el descenso de Bitcoin de forma concatenada las otras también caen, las altcoins Rápidamente vamos a pasar a darles un flash informativo de lo que está pasando con alguna de las noticias Del mundo de las criptomonedas y vamos a optar por leer solamente una Se vende un NFT del código fuente de la World Wide Web por 5.4 millones en Sotheby Después dice la noticia número 2, dice los usuarios de Celsius recibirán el rendimiento de su inversión De 200 millones de minería de Bitcoin, recuerden que la fuente de información hoy es .cointelegraph.com Después, noticia número 3, el impulso alcista de Bitcoin ahora debe defender el soporte de 33.000 Tras una pérdida diaria del 5%, claro Recuerden que hoy es 1 del 7 del 2021, son las 9 y 20 de la mañana Quien les habla, Lucas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires Les voy a leer la siguiente noticia, dice Todas las operaciones de minería de Bitcoin en Yunnan habrían cerrado por la celebración del centenario del PCC Después, otra de las noticias, que ahora vamos a evaluar cuál de todas estas voy a leer rápidamente Dice, esta es la razón por la que los traders profesionales esperan que el precio de Ethereum siga bajando Después, otra de las noticias, dice La represión de China muestra que la minería industrial de Bitcoin es un problema para la descentralización La comisión, otra noticia más Dice, la comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Examina los riesgos y las regulaciones de las criptomonedas en una audiencia Después, dice otra noticia CEO de Mexo, dice En una cita textual, dice Creemos que El Salvador representa un referente de innovación de Latam para el mundo Claro, de Latinoamérica para el mundo Perfecta esta noticia, me parece muy pero muy interesante La estoy evaluando a ver cuál de todas estas voy a leer El siguiente noticia dice La siguiente noticia dice Lo siguiente El fondo de inversión de George Soros estaría operando con Bitcoin Bien, otra noticia más, dice Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy Estará conversando sobre Venezuela y América Latina en encuentro online, dice Después, otra noticia más Ya acá está el del CEO La plataforma de NFT española recibe inversión de la empresa sueca Cromia Después, otra noticia más, dice El Partido Socialista Obrero Español prepara una iniciativa de moneda digital pública Bueno, estas son algunas de las noticias que yo me estaría contándole para ustedes Otra es, dos nuevas soluciones basadas en blockchain e inteligencia artificial formarán parte Listo, esa noticia no Dice, tres áreas clave de los traders están observando mientras se produce el cierre mensual de Bitcoin Después, otra más Ethereum 2.0 se acerca al hito de 6 millones de Ethereum en staking Después dice Bueno, y así sucesivamente señores Tenemos la aplicación de inversión Betterment Estudia la posibilidad de ofrecer criptomonedas a sus usuarios Según su CEO Después dice El movimiento de Wall Street Bits Dice Los traders se han vuelto locos Después Análisis de precios Del 30 de junio Esta ya es justamente hace 16 horas Bitcoin, Ethereum, BNB, ADA, Doge, XRP, DOT, UNI, BCH y Litecoin Bueno señores Yo voy a optar por leer la noticia de acá arriba de todo Recuerden que la fuente de información es Cointelegraph Hoy, primero de julio del 2021 Lo estoy buscando Me parece que la perdí Está precisamente acá Creemos que La República del Salvador Perfecto Vamos a leer de forma rápida CEO de Mexo Creemos que el Salvador representa un referente de innovación de Latinoamérica para el mundo Dice Conversamos con Adrián Díaz Luján, CEO de Mexo Para conocer su visión ante distintas perspectivas del momento Dice Mexo Es un exchange latinoamericano con base en México Claro, Mexo Cointelegraph en español conversó con Adrián Díaz Luján, director ejecutivo, CEO Para preguntarle sobre la realidad del exchange, el mercado latinoamericano y mexicano Y la integración de moneta, dice La estable coin del peso mexicano que se ha incorporado en el intercambio Ecio Rojas dice Empecemos Por lo básico En esta entrevista Adrián ¿Cómo Mexo empezó en el mercado latinoamericano? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que ha enfrentado? Dice Adrián Díaz El 20 de agosto de 2021 celebramos nuestro primer aniversario de operación Y estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido con el mercado de México y el resto de la TAM Recientemente llegamos a más de 100.000 usuarios y creciendo en nuestra plataforma Y estamos en camino de multiplicar nuestros usuarios por 10 veces para fines de 2022 Bueno, bien Mexo Dice Hemos interactuado con más usuarios en México y resto de la TAM Y nos han pedido más herramientas que no están tan centradas en el trading Los hemos escuchado y como resultado tendremos grandes noticias en los siguientes meses Dice A todos los usuarios finales de la plataforma en México y la TAM Dice Para lograrlo existen grandes desafíos como los obstáculos tecnológicos y regulatorios Que tendremos que enfrentar para lograr la masificación en la TAM Dice ¿Qué llevó a Mexo a enfocar sus operaciones en México? ¿Por qué este mercado en particular? El 60% dice el CEO El 60% de nuestros usuarios provienen de México No es el único país donde provienen nuestros usuarios El resto también provienen de países como Venezuela, Argentina Entre otros países de la TAM En 2020 México tenía el segundo PBI más grande de Latinoamérica Solo después de Brasil Hay más de 125.000 millones de mexicanos De los cuales un gran porcentaje están altamente digitalizados Además hay un gran uso de la banca digital Con un interés creciente en diversificar y utilizar nuevas alternativas como criptomonedas México tiene un gran potencial para convertirse en un referente En la región e internacionalmente respecto a las criptomonedas Dice el periodista Hablando de México También vimos recientemente a Ricardo Salinas Hablar positivamente de Bitcoin Dice Y todos sus beneficios Esto refleja la visión general De los emprendedores mexicanos Para Bitcoin Según cifras Dice el CEO Según cifras de Forbes 2020 Ricardo Salinas Pliego Es la segunda persona más rica de México A nivel de riqueza Es sumamente interesante ver personas Como justamente declarar Que tienen el 10% de su portafolio en Bitcoin Pero también representa Una serie de instituciones Instituciones financieras Como Banco Azteca Que podría comenzar a tener Algún tipo de relación con activos como criptomonedas Esto sin duda abre el mercado de oportunidades A nivel institucional y comercial Para el mercado mexicano Hemos seguido de cerca El mercado institucional Dice De compraventa De criptomonedas En los últimos meses En febrero De este año Anunciamos La apertura de mesas De operaciones OTC En alianza con Cryptal Group Para atender Este tipo de demanda En México Y el resto de Latinoamérica La interacción Que hemos tenido Con este mercado Ha sido muy interesante Bueno señores Esta información Es muy importante Yo ya no les quiero seguir leyendo Porque la verdad que es sumamente extenso Pero es muy importante Que tengan en consideración Que justamente el CEO Creen El CEO de Mexo Justamente Un exchange mexicano Dice que creen Que El Salvador Representa un referente A innovación En Latinoamérica Para el mundo Si porque es el país Número uno señores Número uno En poder recibir La criptomoneda Como justamente Método de pago De curso legal En ese país Si A ver si hay alguna otra Información más Que me represente Relevancia Dice En este momento Hay mucha discusión Y debate Sobre la confianza Que generan las monedas Estables en el mercado Como puede usted Dice La realidad es que No hablo mucho Sobre Lo que No hablo mucho Sobre básicamente Sobre la La República del Salvador El CEO Pero bueno Básicamente Esta plataforma Es especial Para que ustedes Se informen Día a día Se llama Es Cointelegraph.com Era un poco De información de valor Para ustedes Sobre el mundo De las criptomonedas Que siempre está avanzando Desde noticias A veces hay provisiones A veces hay actualizaciones A veces hay limitaciones En algunos países Eso justamente Limita Al valor Limita la circulación Justamente De la fuerza de compra En determinados lugares Justamente Es Información De actualidad Para ustedes Señores Hoy 1 del 7 El 20 21 Les voy a mandar Un abrazo inmenso Espero que estén Más que bien Y estamos en comunicación En cualquier momento Chau Hasta luego